Y buenas gente estamos de nuevo video y bueno esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fornebat Royale Bueno estamos ya en la semana número 3 me parece y bueno esta vez les vengo trayendo este desafío El cual dice que visitemos el lanzamiento de lanchas, cala coral y el tanque de pescado Súper fácil les voy a estar dejando las ubicaciones aquí mientras hablo Están muy muy fácil de ubicar de todas formas no sé si dejarles el mapa Bueno no tal vez no, nada más con dejarles los videos y ahí van a poder encontrar todo súper fácil y rápido Pues bueno eso sería todo, espero que les haya gustado y servido, nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter, la cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!